En la búsqueda de un equipo con excelente relación calidad-precio, algunos ya lo han logrado. Mi nombre es Boyo González, Realme X. ¡Comenzamos! El día de hoy les traigo ya por fin la review completa de este equipo Realme X. Y te puedo decir que me sorprendió en todo aspecto, creo que es un equipo muy bien logrado. Y a lo largo de esta review te voy a ir diciendo cada una de las bondades que tiene este gran dispositivo. Y bien, una cosa importante es comentarte que este dispositivo lo adquirí en la página de AliExpress, concretamente en la tienda de 7 Star Store. Fueron alrededor de unos 300 dólares ya con envío incluido. Esto se traduce a unos 6 mil pesos mexicanos aproximadamente. Y lo mejor de todo es que me llega sin un solo peso de impuestos. Pues bien amigos, no hablemos más y vámonos a la ficha técnica de este Realme. Y bien amigos, pudimos ver la ficha técnica de este Realme X. La verdad que bastante bueno, tiene muy buenas características. Snapdragon 710 junto con Adreno 616 que logra un excelente desempeño en videojuegos. Además de ello tenemos una diagonal de pantalla de 6,5 pulgadas en resolución Full HD Plus, tecnología AMOLED. Eso hace que la pantalla sea bastante disfrutable y por ahí encontré dos, tres cositas que me agradaron mucho de esta pantalla. Ya te lo diré más adelante. Bien, además de eso contamos con cámara frontal de 16 megapíxeles que es retráctil. Ya lo habíamos comentado, por aquí salió la cámara. Y del lado derecho contamos con botón de encendido y apagado que viene con un detalle por ahí en amarillo que lo podemos observar mejor en esta toma. Ahí lo podemos ver. Tenemos de este lado la bandeja para dos nano SIM. Desgraciadamente no contamos con ampliación de almacenamiento. Solamente contamos con 64. Esta versión que tengo yo es la de 6 GB de memoria RAM, así como 64 de almacenamiento interno. Me hubiera encantado que tuviéramos ampliación de almacenamiento. Desgraciadamente no la tenemos. En la parte alta, la cámara retráctil que ya pudimos ver hace algún momento. La verdad que funciona muy bien. Ya hablaremos de ella más adelante. Un pequeño micrófono para reducir sonido externo. En la parte de atrás, una cosa importante. Comenté en el video del unboxing que era tapa en cristal. No. La tapa es plástica, ya lo pude corroborar. Y es un plástico de buena calidad, pero a final de cuentas es plástico. Yo comenté que era cristal y no es así. Una disculpa para todos aquellos que vieron el unboxing y que comenté ese detalle. Aquí lo estoy aclarando. No es cristal, es una tapa en plástico. Y bien, contamos con la doble cámara. Cámara principal de 48 megapíxeles. Tenemos un flash de doble tono. Y la tipografía de Realme en la parte baja. Del lado izquierdo, contamos con botón de subir y bajar volumen. Y en la parte de abajo, jack de 3.5, conector de carga tipo C, bocinas de este lado y el pequeño micrófono de este otro. Vamos a probar el lector de huella que tal funciona. Tocamos la pantalla para que aparezca la huella. Tocamos y desbloquea. Una vez más, lo vamos a probar. Tocamos y desbloquea. La verdad que es bastante rápido. Lo pude probar los 6 o 7 días que lo probé el equipo. Y fue muy certero. En todo momento funciona. No tuve problemas de que no le hiera la huella o cosas extrañas. No, creo que está bastante bien optimizado. Y se comportó así, de buena manera. En cuanto a lo que es el reconocimiento facial. Apagamos el equipo. Encendemos, deslizamos, nos observa y desbloquea. Una vez más, lo voy a poner por acá. Deslizamos, me observa y desbloquea. La verdad que es bastante rápido. Aunque sí he de decir que lo utilicé muy poco. Realmente, pues, el hecho de que tengas que deslizar y todo esto. Me parece que te hace perder un poco de tiempo. Realmente no fue algo que yo utilizara mucho en el día a día. Sin embargo, en las veces que necesité utilizarlo, lo hizo muy bien. Y bien, amigos, en cuanto a lo que es el diseño de este equipo. Creo que está bastante bien logrado. Tenemos esas 6,5 pulgadas de diagonal de pantalla. Que nos permiten disfrutar de un frontal increíble. Tenemos los marcos bastante reducidos. Y creo yo que nos hace disfrutar bastante este equipo. Además de eso, no es para nada pesado. A pesar de que tenemos 3,765 miliamperios. No es un terminal pesado. Y eso se debe, obviamente, a que tiene la tapa trasera en plástico. Esto creo que, lejos de ser malo, apunta a algo bueno. Ya que, una, le quita peso al equipo. Es más ligero. Y dos, al momento de utilizarlo con videojuegos, el equipo no calienta. Entonces, en ese aspecto creo que nos fue bastante bien. En cuanto a lo que es la coloración del equipo, creo que está bonito. Tenemos ese degradado que va de un morado intenso a un color azul hasta la parte de abajo. Creo que se ve premium. Se siente muy bien. Aunque, debo decir que lo utilicé todo el tiempo con la funda. De esta manera, pues, el equipo se vuelve un poquito más grueso. Aunque, debo decir que el hecho de que no sea pesado, pues, ayuda mucho. Además de ello, bueno, pues, el detalle del lector de huella en pantalla, ya vieron ustedes. Que hace que el equipo, pues, se destaque muchísimo. Y sobre todo, con tus amigos, pues, puedas mostrarle que tiene una, reconocimiento facial con cámara retráctil. Y otra, pues, el reconocimiento con huella digital. Ya se está haciendo más común el de huella digital. Pero aún sigue sorprendiendo a más de uno. Bien, amigos. Un apartado muy importante en este dispositivo, sin duda alguna, es la pantalla. Me sorprendió muchísimo. La verdad que no me esperaba esta calidad. Y, sin embargo, me dejó con la boca abierta. Tenemos una pantalla con tecnología AMOLED. Con colores muy bonitos, muy vivos. Y que te hace disfrutar lo que le pongas. Videos, películas, material multimedia. Todo lo que quieras. Navegación en internet. Todo lo que le quieras poner a este equipo se disfruta mucho. Creo que la coloración es exacta. Y se ve muy bien. Bien, además de eso, tiene la peculiaridad de poder activar tres modos que me encantaron. El primero, el modo de filtro de luz azul. Obviamente, casi todos los equipos lo traen. Ese no es muy destacable. Pero los otros dos me gustaron mucho. Porque tiene manera de poner el equipo en blanco y negro. Eso, realmente, pocos equipos lo traen. Pones la pantalla completamente en blanco y negro. Pero, además de eso, tenemos modo lectura. El cual pone la pantalla del equipo como si fuera tinta electrónica. Esto hace que, una, ahorres energía del equipo. Y dos, además de eso, bueno, pues, el que no te dañes la visión después de estar leyendo mucho rato, pues, algo en tu dispositivo. La verdad que está bastante bueno. Me encantó esa parte. Dije, nunca me había tocado ver un equipo que hiciera eso. Obviamente, hay dispositivos que traen una doble pantalla con esta tinta electrónica que puedes leer de ese lado. Pero que el dispositivo cambie su coloración de pantalla a este nivel está bastante bueno. Además de eso, bueno, la reproducción en YouTube 1080p a 60 frames HDR se ve súper increíble. Los objetos parece que se quieren salir de la pantalla. Súper disfrutable y, sin duda alguna, muy, muy destacable en este equipo. Y por si fuera poco, el sonido del equipo es súper alto. Tenemos un dispositivo con un sonido que se escucha súper nítido, muy alto y que, a final de cuentas, hace que disfrutes todo lo que estés viendo. En este dispositivo, sí, definitivamente, nos entrega visualmente lo mismo que nos da también auditivamente y logra una experiencia completa. Logra que disfrutes, pues, prácticamente cualquier material multimedia. Amigos, llegó el momento de hablar de la batería de este equipo. Sabemos que tiene una gran pantalla y realmente era algo importante saber si esos 3765 miliamperios iban a ser suficientes. Te puedo decir que para un usuario normal están perfectos. Logras terminar tu día hasta con un 20% de batería sin ningún problema de 7 de la mañana a 10 y media, 11 de la noche. Es de esos equipos que sabes que no te vas a quedar sin batería en el día, más no te dan un rendimiento más allá. No es de esos equipos como los que ya hemos probado que te dan hasta 36 horas de uso continuo, no. Pero sí tiene la autonomía para salir tu día perfectamente. Además de eso, contamos con la carga rápida BOC 3.0, la cual carga en su totalidad la batería estando apagado el equipo de 0 a 100 en una hora con 30 minutos. Fue bastante rápido. Creo que para el nivel de batería que trae está bien en ese tiempo. Creo que está bastante bien y para la autonomía que nos da, bastante buena. Obviamente si ya juegas videojuegos mucho o si ves demasiados videos en YouTube, pues sí tendrás que ponerlo a cargar tal vez al final del día o llegarás muy raspado con un 5% de batería. Sin embargo, creo que para un usuario promedio cumple perfectamente. Y bien amigos, en el apartado que más me gusta que es el de videojuegos, ¿qué tal me fue con este Realme X? Y te puedo decir que sin duda alguna se comportó muy a la altura. Tenemos Snapdragon 710 junto con Adreno 616, la cual nos permitió, uno, poder bajar el juego ese que le gusta a la gran mayoría que es Fortnite. Fortnite lo pudimos descargar, pudimos ponerlo solamente a gráficos bajos. Creo que también me dio medios, pero preferí jugarlo a bajos porque de esta manera el desempeño es mejor. Tal vez visualmente no es la mejor experiencia, pero te puedo decir que auditivamente está súper genial. El dispositivo se disfruta muchísimo y no me esperaba que tuviera ese nivel de audio, sobre todo con videojuegos. Pug Mobile lo podemos jugar en máximos gráficos, a máxima tasa de frames, se comporta increíble. La experiencia de usuario insuperable completamente. Creo que fue, estuvo genial en todo aspecto. El sonido, pocos equipos había probado con ese nivel de sonido. Recuerdo que en su momento Vivo IQ que probé, también me gustó mucho esa manera de tener el sonido tan alto. En este equipo pasa de la misma manera. Disfrutas mucho el videojuego porque logra envolverte con ese sonido que trae. Te puedo decir que es muy destacable en ese aspecto. Y otro punto importante es que el equipo no calienta. Puedes aventarte una, dos, tres partidas y no llega a calentar. Tal vez un poquito al final de la tercera partida, obviamente. Pero te puedo decir que no es de esos equipos que después de 15 minutos de haber iniciado la partida calentará. Para nada, funciona muy bien. Y la verdad que un punto destacable el desempeño de este equipo en videojuegos. Bueno amigos, un apartado importante obviamente es que tal toma fotografías de este equipo. Y ahí sí te puedo decir que definitivamente también me sorprendió por completo. Y es que realmente es una cámara muy buena. Mucha gente de repente me pide hacer la comparación con Redmi Note 7. Casi siempre me dicen, oye pues cuál me conviene más, cuál toma mejor fotografía. Te puedo decir que este Realme X deja a Redmi Note 7 completamente en pañales. Es un dispositivo que toma fotografías súper bien logradas, muy nítidas. En casi todo ambiente logra buen resultado. Y en lo personal creo que es una de las virtudes de este equipo. Realmente no me esperaba tan buena fotografía. Sin embargo me sorprendió. Tanto en condiciones de buena luz como en condiciones de baja luz. En condiciones de noche también lo hace bien. Tal vez no llegue a ser el mejor del mundo, pero logra buenos resultados. Además de eso con la cámara frontal las fotografías son muy nítidas. Tiene este detalle extra que pone que se ve genial, ¿no? El hecho de decir, wow, tiene buena resolución la cámara frontal. A pesar de estar ahí guardada al momento que sale, hace un trabajo excepcional. Y bien amigos, una parte importante obviamente es también qué tal toma video. Y aquí sí te puedo decir que de la misma manera me sorprendió completamente. Tenemos 1080p a 30 frames estabilizado completamente. Logrando unos resultados increíbles. Es súper bien estabilizado, súper bien logrado. Buena definición. En lo personal creo que lo hace muy bien, pero no hablemos más. Y vámonos a ver videos con este equipo. Y bien amigos, aquí venimos grabando con la cámara trasera del Realme X. Estamos grabando 1080p a 30 frames por segundo. Estabilización es bastante buena. Seguimos acá en el Parque de la Loma. Aquí también probé el equipo Lenovo Z5. La verdad que bastante bien. El parque es muy bonito. Los invito que si vienen a la ciudad de Tepic, pues pasen por acá por el Parque de la Loma. A disfrutar con la familia de un bonito día. Vamos a bajar por el puente para ver qué tal la estabilización al momento de bajar. Vamos a bajar rápidamente. Y podemos ver que en cuanto a estabilización a 30 frames la logra hacer bastante bien. Video de mucha calidad. Y la verdad que encantado con este dispositivo. Vamos a probar la cámara frontal. Amigos, ya venimos grabando con la cámara frontal del equipo Realme X. Ya pudimos ver que la cámara trasera graba a 1080p a 30 frames y a 60 frames. Aunque a 30 frames es la estabilización. A 60 no alcanza a estabilizar. En este caso la cámara frontal graba a 30 frames según lo que viene especificado. Pero solamente te permite esa resolución. Según yo es 1080p también. Ya que la definición se ve muy buena. Y ustedes pueden ver la gran calidad de video que tiene este equipo. Pues bien amigos, vámonos de regreso al estudio. Ya estás aquí. Y el vaso del ritmo. Causa y es de efecto. Sal amor. Yo cruzaré los ruedos. ¡Hey! Y bien amigos, ¿qué les puedo decir ya a manera de resumen de este equipo Realme X? Les puedo jurar que Realme no me pagó absolutamente nada para hacer este video. Pero sí, definitivamente es de esos equipos que disfruté muchísimo probándolo. Porque fue una sorpresa tras otra. No me esperaba tanta calidad en este equipo. Y a final de cuentas logró buenos resultados en todo lo que le puse. Únicamente hay tres cosas que creo yo que pudo haber traído este equipo. Y que hubiera hecho que fuera el mejor teléfono gama media que existiera. Que es, obviamente, primero que no tiene una versión global. Pero eso supongo que se arreglará. Yo creo que sí saldrá alguna versión global. Si no llega a salir en global, pues es una desgracia. Aunque debo decir que con esta versión china, pues el único detalle al cual me enfrenté fue el descargar manualmente la Play Store. Fuera de eso, no tuve mayor detalle. Además de que, bueno, el equipo está en inglés, obviamente. Que para mí, pues realmente no es mayor problema. Creo que, pues, para mover un equipo no se ocupa saber mucho inglés. Sin embargo, bueno, si no sabes mucho de ello, pues es mejor esperar una versión global. Además de eso, obviamente, el hecho de que no traiga ampliación de almacenamiento. Creo que los 64 GB de memoria interna, pues sí se quedan un poquito cortos. Me hubiera encantado que trajera más. Para algunas personas es suficiente. Para algunos otros no. En este caso, pues sí, definitivamente. El que tenga topado a 64 GB de almacenamiento interno, pues sí es un punto en contra de este equipo. Y el otro detalle, bueno, pues el que la tapa trasera sea en plástico. Me hubiera encantado que fuera cristal para darle un poquito más esa sensación premium. Inclusive, por aquí me pasó que se le hizo un arañazo, que no supe ni cómo se lo hice. No se alcanza a ver, pero aquí en la parte media trae un pequeño arañazo. Que supongo que a la hora de venderlo, la persona que se lo venda, pues tendré que comentarlo, obviamente. Y, pues, a ver si no me pide, pues, un precio mucho más bajo. Aquí se alcanza a ver, creo, el arañazo ese que trae. No supe ni a qué hora se lo hice. Lo traje con la funda a todo momento. Pero bueno, pues le salió. Fuera de eso, todo lo demás súper bien. Ya lo comenté. La pantalla súper disfrutable. El sonido súper alto. El desempeño en videojuegos súper bien. Obviamente, el desempeño en el día a día insuperable. Genial. Nada de lax, nada de trabarse. Puedes abrir las aplicaciones que quieras. Trae el detalle este de clonación de aplicaciones para poner doble WhatsApp o doble Facebook. Además de eso, tenemos carga rápida. Ya lo comenté. Vox 3.0. Contamos con banda B4. Eso es muy importante. No lo había mencionado. Una disculpa. Banda B4, compatible con 4G en México con prácticamente todas las compañías. Obviamente, Movistar no. Movistar es B2. Pero con las demás, sí. Y a los amigos de Latinoamérica, pues obviamente al tener banda B4, pues funciona con Claro perfectamente en casi todos los países en los cuales Claro está presente. Entonces, genial en ese aspecto. Aunque la publicidad no dice que traiga banda B4. Aquí es donde digo, bueno, tengan cuidado con eso. A veces pasa que no dice la publicidad y sí la trae. Pero puede pasar también de repente al contrario. Que diga que sí la traiga y al final de cuentas no venga. Mucha gente me dice, oye, es que es bien fácil. Métete aquí móvil y ahí puedes... Perdón, perdón. Mucha gente me dice eso. Métete aquí móvil y ahí puedes checar cuáles bandas tienen. Les digo, aquí móvil sube su información basado en las páginas que encuentra de más dispositivos. O sea, realmente él se documenta con lo mismo que yo puedo ir a AliExpress y documentarme. Realmente no es una fuente 100% confiable. Les digo, no confíen al 100% en Keymobile. No es completamente confiable. Tengan cuidado con ese detalle. Bien, una cosa que sí les digo, pueden bajar LTE Discovery sin ningún problema en el equipo que traigan actualmente. Y de esa manera pueden ver cuál banda corre en su ciudad. Es fácil, lo bajas, checas. Voy a hacer un video de eso para aquellos que tengan duda de cómo utilizar esa LTE Discovery. A mí me ha servido mucho para poder descubrir qué equipos traen banda B4 y que no decía que la traían. Entonces, pues nada, ¿no? Pues bien, amigos, recordarles que estoy en Facebook, estoy en Instagram. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Recuerden que entre más seamos en esta comunidad, pues más fácilmente es para mí traer equipos como este y mostrarte qué tal funcionan en tu país. Una cosa importante antes de irnos es comentarte que yo en lo personal compré esta versión que no es global. Trae banda B4, eso hace que funcione perfectamente. Para mí el hecho de que venga en inglés no es problema. Para ti, si no sabes mucho inglés, te recomiendo que esperes la versión global. Realmente con la versión global vienen bondades como el hecho de que traiga español y obviamente, bueno, pues el hecho de que traiga Play Store instalada. Para todos aquellos que se van a comprar este Realme X en estos días, esta versión que tengo yo, pues voy a subir un video en el cual les explicaré cómo descargar la Play Store. Es bastante sencillo y ese lo subiré allá en el canal de Boyo González. Vayan para allá, suscríbanse al canal de Boyo González. Hacen falta suscriptores allá para que se ponga la cosa buena. Pues bien amigos, el día de hoy no me queda más que comentarte acerca de este equipo. La verdad que muy disfrutable, me encantó y lo recomiendo ampliamente. Pues no me queda más que recordarte que mi nombre es Boyo González, que esto es Reviews MX. Hasta pronto. Amigos, amigos, si no se vayan antes de que se vayan comentarles. Este video no está patrocinado por Realme, ya lo dije, porque de repente sale que si hablas bien de un equipo, ¡Uy, no! Ya le pagaron, se lo enviaron y por eso está hablando bien. No, el equipo viene así, viene muy bien, te lo recomiendo muchísimo. Si alguien lo compra y realmente no considera que la cámara sea buena, no considera que el sonido sea lo suficientemente bueno, pues póngalo en los comentarios por acá abajo y dígalo. Oye, Boyo, ¿sabes qué? La verdad no es cierto. Cuando realmente yo estoy seguro de lo que estoy diciendo, a mí nadie me paga por hacer este tipo de videos. Yo los hago por gusto, yo compro mis equipos y este dispositivo, pues sí, lo ando vendiendo para todos aquellos que estén interesados en él. Mándenme un inbox y lo tratamos. Bueno, ya, adiós.